Ey, eh. Ay. Ay. Ay, ay. Ay, ay. іє, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Rincón, salí. My buscar, Carolina. Rincón. Salí. My buscar, Carolina. Yau. Yau. Concenta, pon centa, pon centa, pon centa yow now now Iririri se se goma be Sech mami tu shi ek ben o mawe Asiq me ta bendes a my body Mami concentra Concentra Iririri se se goma be Sech mami tu shi ek ben o mawe Asiq me ta bendes a my body Mami concentra Concentra Ilma A Timi nausysai no fke Ilma A Timi nausysai no fke Ilma A Timi nausysai Rincón, salio Ma' busca Carolina Rincón, salio Ma' busca Carolina Concentra Concentra Concentra, 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 Concentra Yo Iri 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 se se goma be Sej mami do she ik ben oma be Asi ik me ta bende sa my body Mami concentra, concentra Se we hanga ma caribion ties Fill em up, slum up, no lie En as se me ni wil da krake fama guys Dicke acai yo wit da dick pie Gis a vibe Baby mama do my mama me Rinko Rincón, salí, ma busca Carolina Rincón, salí, ma busca Carolina Concentra, 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 concentra Yow Iriririri se sejón ma be Sej, mami, tu chieque me no ma be Hacenme de pendes de my body Mami, concentra, concentra Mami, concentra, 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 concentra